Repetirlo hasta el cansancio. Esto no es de ustedes, del pueblo uruguayo. Ustedes se jubilan, se van, se van de la vida. El pueblo uruguayo es el que queda porque es el único que repone. Es un patrimonio del pueblo uruguayo. Y ustedes tienen el honor que para ganarse la vida están en una trinchera defendiendo el patrimonio del pueblo uruguayo. Sentido de responsabilidad. Es el salto que tenemos que dar en todo el Estado. El verdadero programa hacia adelante que necesita este país hacer del Estado algo incomensurable. La cosa más eficiente que hay en este país porque esa es la historia del Uruguay. El Estado en la década de 1910, 1920 fue una maquinaria de progreso en un país sardil y tiene mucho que ver con la construcción de este país. Después, después, porque los seres humanos somos así, particularmente después de Malacaná, etcétera, etcétera. Llegamos a tener un Estado que, por ejemplo, en el Solís tenía un tipo para levantar el telón y otro para bajarlo. O que tenía ascensoristas en la Junta del Tala que era chata, de un piso solo. La culpa no la tiene el Estado, la tienen nuestras deformaciones. Y tenemos que pelear contra eso. ¿Por qué? Porque somos muy pequeños en el mundo, sobre todo en materia de más. Si no tenemos un Estado realmente eficiente que pelee por el porvenir de la gente y que sea escudo de la Nación, estamos en manos de intereses multinacionales. ¿Por qué el Uruguay no tiene estatura para tener intereses privados, nacionales, que se puedan hacer cargo de una cosa de estas dimensiones? Entonces, estas cosas hay que discutirlos, más allá de las campañas políticas y todo lo demás. Hoy, hacer patria significa pelear por tener un Estado eficiente. Y es lógico que la gente quiera mejor salario, pero es lógico exigirle mayor responsabilidad y compromiso con los bienes públicos, porque cuando nos vayamos de esto es lo que queda para los que van a venir. Entonces, yo tengo que felicitar a Antel porque este periodo ha sido un periodo de inauguración, de creación, de multiplicación. Y creo que por ello es afirmación de soberanía. Hasta donde puede existir soberanía en el mundo interconectado, interdependiente de hoy, donde no se puede vivir aislado, donde todos somos dependientes un poco de todo, de todas maneras. Esto tiene una importancia de carácter capital y quisiéramos que sea una batalla constante en la formación. Yo creo que el futuro de los funcionarios que entran en el haber público deben de recibir capacitación, pero debiera haber una especie de catecismo inicial, de compromiso con los deberes que tenemos para con el Estado, que nos dejen bien claro una educación especial. No entrar solo porque gané un concurso o porque me dieron la posibilidad y entender que una censurista puede ser una tarea útil y que tiene que superarse y que dentro de esto la formación, la cultura, el avance, el crecer como persona es un deber de cada uno de nosotros. Que el empleo público no es un lugar de resignación y de esperar 40 años para jubilarse, sino que es la construcción de una felicidad que va más allá de la plata, sentirse útil en la vida y útil para los que van a venir luego de nosotros. Necesitamos levantar la bandera de mística de defender los bienes públicos y de comprometernos con los bienes públicos. Gracias, queridos trabajadores. Gracias.